Hola, mi nombre es Sara Jiménez y soy parte del Laboratorio de Neurofarmacología en el Centro de Investigación en Biotecnología de la UAM. El sistema nervioso controla todas las funciones de nuestro cuerpo, sin embargo, existen diversas enfermedades degenerativas que pueden afectarlo. La excitotoxicidad del glutamato, la neuroinflamación y el estrés oxidativo representan una triada patógena que caracteriza la neurobiología de diversos trastornos neurológicos. Con la finalidad de buscar nuevas alternativas para la mejora en el tratamiento y calidad de vida de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, se han estudiado diversas plantas y su efecto sobre el sistema nervioso central. El proyecto que estoy desarrollando busca evaluar los productos naturales obtenidos de la Pequina CableSense, una planta originaria de México. Los extractos de esta planta están siendo estudiados de manera in vivo e in vitro para determinar su actividad neuroprotectora.